Ya no soy aquel pobre que vivió de milagros En que ayudo sin pena veo su vida pasar Ahora tengo dinero, pero mucho dinero Aunque viva cien años, vuelve de a acabar A pesar de todo esto, todo mi alma se agrandó Este bebé va a sacar de que no puede morar ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Si a la gente te quiere, no la puede alcanzar ¿Por qué, besito santo, eres tanto y tan mío? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? ¡Gracias!